No me han ofrecido todavía una novela, ¿no? No he tenido la oportunidad de tener un proyecto pensado, bien... Diseñado para ti, diga. Exactamente. La gente está esperando una novela conmigo y no puedo fallar. Tiene que ser una gran novela, ¿no? Gran persona. ¿Y te gustaría mucho hacer? Claro que me encantaría. Me encantaría una villana como... ¿Sí? Sí. Una mala como son. Es una hija. ¿Por qué nos gustará eso? Pues de un poquito, ¿no? Para nivelar. Oye, pero en tus amores y con tus parejas, ¿eres malona, canija? No, no, soy buena. O más bien tontuela. Soy melza, soy barco, sí. ¿De veras? Sí, de veras. Acabo tronando porque de alguna manera piensan que puedes ser más canija. Y no, soy buena onda. Porque hablábamos de ti. ¿Qué se ocurre? Porque hablábamos de ti. Que eres una mujer buena. Somos buenas. Somos buenas. Somos fuertes en personalidad, pero tenemos el corazón noble, Adela. Oye, y tienes un hijo maravilloso que está estudiando cine. Sí. ¿Esta canción la compuso para ti, para tu disco o está componiendo? Está componiendo y esta canción la hizo porque hubo un momento en que estaba yo muy triste, mi madre estaba muy grave. Sí, supe. Y que ya está bien, ¿verdad? Está mucho mejor. Pues va mejor. Va mejor mi madre. Que le mande un beso que me está viendo. No, hija, por favor, no te pongas los pelos tan lamidos. Me dijo, mami, mira, me peiné como me dijiste. Me esponjé. Me esponjé. Y te mando un beso, madre. Y vas a salir adelante. Y en el momento en que yo me estaba divorciando del segundo divorcio, mi madre se me puso muy enferma. Pedro Antonio fotografió este momento anímico. Y un año después produje este disco. Le dije, mi hijo, dame una canción. Algo que salga de la oscuridad a la luz, el universo, Dios, hijo. Y me regaló un nuevo amanecer de la oscuridad. Quiero que lo oigas, Adela, porque realmente te lo juro que a mí me dio una fuerza mi hijo y me dijo, mamá, renovarse o morir, sal adelante. No importa que esté complicado todo, tú puedes, haz un nuevo show, yo te ayudo. Y Farid Barjum, Pedro Antonio y yo hicimos el nuevo concepto de este disco y del nuevo show. Y del espectáculo. Y él me anima, me regaña, me saca adelante, es muy animoso. Así ocurre, ¿verdad? Es que luego así ocurre. Es mi hijo. Y dicen que nunca está más oscuro, más, más oscuro que antes que amanecer. Exacto, cuando está más oscura de la... Es porque ya va a amanecer. Es porque ya va a amanecer. Así es, así es. Así que nos vamos a encontrar con más de un gran amor. Eso esperamos. Y vamos a hacer boda doble. ¿Te imaginas? No, boda no, boda no, boda no. No, boda no, ¿verdad? Ay, no, si tiene... Él en su casa y yo en la mía. ¿Para qué nos complicamos? Oye, y estás cantando muy bien. Y luego ahora decías de tu pelo. Es todo un diseño, ¿no? Es todo un diseño nuevo. Es toda una como renovación gracias a Pedro Antonio. También a mis niños, a Farida, a Juan Gabriel, a toda la gente que me ha ayudado porque es pura gente joven la que me está ayudando en esto. Y es como renovar, ¿no? Ahora ando castaña, antes andaba rubia. Me gusta ser camaleónica. Y sobre todo que, créeme que Pedro Antonio me animó. Oye, pero sí te atreves y eres arriesgada para los cambios. Sí. Hay que no, se atreve mucho. No, yo sí. Yo me pongo güera y luego rubia y luego pelirroja y luego castaña y le cambio. Le cambio porque si no, qué aburrido. Sí, es aburrido. Qué aburrido a la vida, ¿no? Pero te ves muy, muy bien. Y tu voz está sonando muy bien. Bien, sí, estoy bien. Estoy contenta. ¿Estás entrenando? No, tengo dos meses que no como. Física, emocional, de todo tipo. Que no como porque mi mamá se me puso muy grave, mi gorda. Es que estás muy delgada, ¿no? 10 kilos bajé. Estás muy, muy delgada. Pero también me he tomado el oxígeno. El oxígeno que te lo voy a dar. A ver, por favor, cuéntanos del oxígeno. Yo lo quiero mañana. El oxígeno. Lo quiero mañana. Y te voy a dar la feromona. A ver, quiero que te pongas feromona y oxígeno, ¿ok? Ok. Cuando tú te pones la feromona, Adela, o sea, cuando tienes depresiones, cuando tienes mucho trabajo, fumas, que yo sé que tú fumas. Yo fumo, sí. Se baja la atracción. Entonces, mi perfume en Nueva York lo acaban de nombrar el mejor perfume de feromonas en el mundo. Ya. Si tú te lo pones en la piel y en la piel y en la piel, no solamente tienes atracción con el sexo opuesto, con todo lo que te rodea. Ok. Tú llegas y eres el centro de atracción. Ok. Más mi oxígeno, que tiene una fórmula especial, la piel, el ojo, el pelo, todo te vale gorro, te pones divina, entonces con brillo y vida, ¿quién te para? Nadie. Nadie. Y así estás tú, ¿eh? Sí. Con mucho brillo y con mucha vida y te felicito mucho. Y te lo voy a mandar. Bueno, pero mándame una caja, por favor, porque si lo paso a necesitar. No. Este, comadre, hoy es viernes, hoy toca. Este, hoy toca. Reventón. Pues toca, tocan ¿cuántos? Tres. Dicen que lo menos, lo menos tres. ¿Ah, sí, tres? Sí. Ok, pues bueno, vamos. Bueno, vamos, ¿no? Oye, tú y yo hacemos chusa. Tiene que oírlo porque está espléndido y estás como nunca. Muchas gracias, Lucía. Yo también aquí. Muy triunfadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponte en la feromona. Pero bueno, ya estás, ya estás. Y ahí te cuento. Y ahí les cuento a todos ustedes. Y este es el disco de Lucía Méndez, que se ha vuelto a enamorar. Otra vez enamorada. Con un nuevo amanecer. Con un nuevo amanecer. Hasta el lunes. Disfrute mucho su fin de semana. Gracias. Sin ti, ya no soy nada. No quiero perder, te prefiero la muerte. En el programa de televisión, 100 mexicanos dijeron, ¿dónde podrías ganar?